El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco recibió la escritura pública con la que el Ayuntamiento de Comalcalco formalizó la donación del predio donde se construirá el nuevo centro regional de Lisset. En el terreno de una hectárea se edificará un moderno edificio que albergará los servicios médicos ampliados de afiliación y otras prestaciones socioeconómicas en beneficio de Derecho a Vientes de Jalpa de Méndez, Paraíso, Cunduacán y Comalcalco. Con la firma de las escrituras, por parte de Lisset, su director Fernando Mayans Canaval y la alcaldesa Rosa Margarita Graniel Centeno, Comalcalco se convierte en el primer municipio donde el Instituto de Seguridad Social construirá sede regional Noticias TVT.